Y luego, si me permite, usted afirma, me refiero a la denuncia, que la persona que intermedió para la formalización de estos contratos y se llevó también una comisión fue el monedero. ¿Esa afirmación usted realiza? Sí, dígame. Bueno, eso es lo que me dice que está pasando. ¿Pero quién se lo dijo? No, no lo he visto. Ya, ya, ya. No lo he visto. Gracias a usted que estos contratos se han formalizado, gracias, porque interviene un intermedio, este monedero, que es Juan Carlos Monedero Fernández Sala, y que él se está llevando, además, una comisión, gracias a esta intermediación. ¿Quién es la persona que eso lo indica? Esto me lo indica Pablo Manuel Fernández. Pablo Manuel Fernández. Y se agudea, se agudea dentro de la presa, dentro del barrio. ¿Cómo llegaron a tener conocimiento de esta solicitud? ¿O cómo, Manuel? Alguien, alguien se lo hace a ella. Le dice, a ver, todo esto empieza porque esta carta de solicitud ya se abastece, se roban los fondos. Sí, sí, aparece, se lo le dice. El 15% de lo que cobran los cargos públicos. Claro. Entonces, volvemos a lo de siempre. Hay gente que quiere decir que se están manejando fondos de esta casa de una forma totalmente opaca. Entonces, no, no. Es un acceso a una apología, digamos, en los comentarios de choque, a nivel de militancia, sobre todo militancia. Pero que se están utilizando estos contratos, son la afinidad que se exponen en el sitio de denuncia, ¿no? Lo que hemos indicado anteriormente. No, no. Sí. No.